y qué onda chicas y chicos bienvenidos a mi canal min color boy mi nombre es miguel y el día de hoy acompáñenme a mi primer recorrido por la tienda de coppel así es nunca había venido a grabar aquí yo estoy en el coppel de cuautla morelos en el estado de morelos la sucursal de avenida reforma y vamos a empezar a ver todas estas cosas navideñas que están súper bonitas como que tienen todo separado por colores aquí miren estos renos tienen un precio de 319 el más grande y el más pequeñito está en 249 ustedes díganme aquí en los comentarios qué les parecen los precios que manejan aquí en coppel la verdad es que yo creo que algunas veces hay algunos artículos a muy buen precio y otras veces también algunos artículos se me hacen un poco elevados esta macetita tiene un precio de 69 pesos y también ustedes saben que últimamente yo me he hecho muy fan de las decoraciones también de aquí en coppel porque también sacan decoración muy bonita y ya saben que ahorita yo estoy con la decoración en color dorado en tonos verdes y miren estos artículos en estos tonos dorados qué bonitos se ven lo mejor es que a veces también tienen rebajas y esas rebajas están muy buenas yo he encontrado aquí algunos productos en muy buena rebaja creo que como en todos lados es cuestión de irle buscando y como van viendo ustedes aquí les van apareciendo los precios en color blanco esta vez grabé en modo diferente es que mi teléfono tiene una opción para grabar en forma como que panorámica pero si grabo en esa forma no enfoca muy bien los precios y como saben aquí en coppel pues ponen los precios súper chiquitos y dije si grabo y no se ven los precios pues no va a tener sentido de que yo vaya grabándoles los precios que no se van a ver bien enfocados así que en esta ocasión como les digo opté por grabar de una manera diferente también esa es una de las razones por las que a veces no grabo en otros lugares porque los precios no se alcanzan a ver y como a todos pues obviamente a todos nos interesa saber el precio de los productos pero no siempre se puede chicas y chicos pero bueno en esta ocasión traté y creo que se ve bastante bien el vídeo de enfocarle los precios y bueno ahora sí una vez aclarado esto vamos a continuar con este recorrido esta estrella está muy bonita pero también está muy pesada creo que esa estrella también doblaría la punta de mi árbol ustedes díganme aquí en los comentarios si compran en coppel decoración sé que muchas personitas si les gusta mucho comprar las decoraciones aquí en coppel porque como les digo si tienen decoración muy bonita vean por aquí también de este lado están estos colgantes que son como unos copos tienen un precio de 69 pesos aquí una oferta estos están ahorita en 49 pesos quiero pensar que las cosas que están en oferta son cosas que se quedaron del año pasado que no se vendieron estas macetas me gustaron muchísimo esta tiene un precio de 179 pesos y creo que esa la podemos utilizar también no nada más en navidad aunque si tiene una estética como que muy navideña también podríamos usarla pues el resto del año por este lado están estas figuras en color dorado que creo que es una gallina tiene un precio de 189 pesos de este lado también están estos colgantes de la torre Eiffel en color dorado con color café y miren de este lado este portabelas tiene un precio de 169 pesos este sí se me hizo un poco caro pero sí me gustó mucho y aquí en coppel este paquete de esferas está en 379 pesos tiene de diferentes modelos también está este otro paquetito que está en 179 pesos y miren de este lado este letrerito que bonito está dice Merry Christmas este tiene un precio de 299 pesos este arbolito en blanco con dorado me recordó mucho a uno que salió en prichos el año pasado este tiene un precio de 199 pesos obviamente este está más grande y tiene como que más diseño no tiene luz por la parte de adentro supongo que le podemos poner una velita por la parte de abajo para que por los huequitos que tiene salga la luz esta vela también que está aquí me llamó la atención tiene un precio de 179 pesos me gustó el color también aquí están estos tipo copas o estos portabelas que se ven muy elegantes en color plateado este que es como que el más chiquito tiene un precio de 329 pesos el más grande yo creo que está un poquito más caro y la verdad es que a mí me gustaría que pusieran el precio de ambas cosas o que el precio estuviera en un lugar un poco más visible porque estar levantando para checarles el precio en la parte de abajo como que si es un poco incómodo y miren por este lado también está este jarrón muy bonito que este tiene un precio de 139 pesos creo que este sí está a un excelente precio por si andan buscando uno así similar pues aquí en copa lo pueden encontrar a un precio muy accesible también aquí está este otro letrerito en color rosa con blanco este tiene un precio de 239 pesos esta maceta fue una de mis favoritas esta tiene un precio de 129 pesos y me gustó debido a que es una decoración que podemos utilizar no nada más en navidad sino también el resto del año los precios que les voy dando yo aquí o que les voy diciendo son los precios que son de contado creo que a crédito les suben un poquito más el precio a cada artículo miren este letrerito en color rojo que bonito está por si ustedes van a tener una decoración en los colores tradicionales este tiene un precio de 289 pesos y luce bastante padre por acá también hay más decoraciones tradicionales como este trenecito que también está muy bonito este no tenía precio algunas de estas decoraciones no tenían etiqueta de precio por eso tampoco se los puse en la pantalla este tiene un precio de 79 pesos este portabelas en tono verde con tono dorado y miren este mini nacimiento también está muy bonito este tiene un precio de 139 pesos miren estos cascanueces que bonitos están estos tampoco tenían precio por la parte de acá atrás también algunas bolas de cristal con nieve ya saben que estas las movemos y se les hace la lluvia de la nieve trate de tomarles también los códigos por si gustan checar en la app ahí les sale el precio nada más le ponen pausa para que vean bien el código miren este portabelas también a mí se me hizo muy bonito pero tampoco tenía precio en color negro con rojo estos portabelas en forma de bolita también me gustaron mucho este verde con dorado tiene un precio de 149 pesos también como el mismo modelo está así en cafecito o en un color como que arena tiene un precio de 159 pesos y aquí les doy una vista más panorámica de toda la decoración que tienen aquí navideña en coppel y miren estos reinitos también están muy bonitos el más chiquito tiene un precio de 129 pesos el más grande ya se me pasó levantarlo para ver qué precio tenía pero también está muy bonito así el juego de estos dos reinitos y en las mesas y en algunos muebles también tienen distribuidas algunas decoraciones aquí les muestro en estas mesas lo que tenían aquí está esta macetita con forma de botitas tiene un precio de 189 pesos tiene un precio de 189 pesos y esto también es para una decoración un poquito más tradicional esta otra macetita de aquí también estaba muy bonita pero esta creo que si la podríamos recrear tiene un precio de 119 pesos también aquí podemos encontrar algunos platos que este tiene un precio de 69 pesos en este color rojo tan bonito como que es un color muy representativo de la navidad aquí también esta colección de santas aquí está esta taza que tiene un precio de 99 pesos también está esta macetita igual con la forma de santa esta tiene un precio de 189 y miren por esta parte también está como salserita esta tiene un precio de 119 pesos también por acá atrás está esta cremera que igual está muy bonita esta tiene un precio igual de 99 y este candelabro en color dorado tiene un precio de 279 pesos está muy bonito son como unas copas grandes por acá también está este posa cucharas de santa tiene un precio de 79 pesos y miren esta maceta en este tono verde esmeralda que bonita está solamente que no me gustó que el mensaje lo tiene como volteado esta tiene un precio de 179 pesos pero el color es hermoso también me gustó mucho el follaje que tiene en la parte de arriba y ahora les muestro algunas decoraciones que no son navideñas pero también me llamaron mucho la atención como estas fresas este juego de fresas que se ve muy bonito también estas tienen un precio de 99 pesos la más grande también encontré esta cremera esta tiene un precio de 29 pesos creo que esta ya estaba en liquidación está muy bonita pero la verdad es que no va con mi estilo así que la dejé por si a alguien más le sirve o la quiere comprar pues se la lleve esta maceta también en tono dorado está en 279 pesos y también me gustó mucho porque tiene esta suculenta colgante que está muy bonita esta bandejita tejida también está muy bonita tiene un precio de 189 pesos tiene la forma como de una naranja de este lado también está este portabelas que está súper pesado en color dorado tiene un precio de 249 pesos esta jarrita en este tono menta también me gustó muchísimo lo único que no me gustó fue el follaje que tiene sentí que se veía como que muy falso y eso no me agradó tanto que se veía como que muy falso y eso no me gustó mucho y en oferta en 2100 pesos está esta lámpara en tono dorado que está hermosísima esta es una de mis favoritas y de hecho yo quiero esta para ponerla en mi sala de verdad que se vería muy bien y estos mantelitos también estaban en oferta 4 por 99 pesos y en la aplicación me llamaban mucho la atención pero ya esa vez que fui y que los toqué la verdad es que se sentían muy delgaditos y ya no me llamaron la atención así que pues no me los traje también esta maceta está en 109 pesos esta sí fue una de las cosas que se me hizo un poquito cara y miren esta mesita que hermosa está lo único que no me gustó es que pues en la parte de arriba tiene vidrio y a mí no me gustan así con vidrio porque pues puede pasar algún accidente y se nos va a romper pero eso no quita que esté muy bonita y también esté a un muy buen precio y miren este par de macetitas que bonitas están estas tienen un precio de 289 pesos yo estoy hace tiempo que quiero unas más o menos así de hecho en walmart hay unas muy parecidas pero ahora que vi estas en tono dorado de verdad que me gustaron muchísimo más combinarían mejor ya con mi decoración las de walmart como que son ya un poquito más farmhouse o con un estilo más como que antiguo así que pues ahora estas de copel me gustaron muchísimo vean también este set de cuadros que hermosos están en ese tono dorado y creo que su precio es de 519 pesos por estos tres cuadros no sé muy bien pero si ese es el precio de verdad que están súper bien porque están súper grandes y también se ven muy bonitos y de muy buena calidad y si este vídeo te gustó te invito a que me regales un like también te invito a que te suscribas aquí a mi canal de youtube es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo de igual manera si ya estás suscrito te invito a que actives la campanita de notificaciones para que así youtube te avise cada que yo subo un nuevo vídeo sígame en mi cuenta de instagram ya que por allá le subo contenido extra también te invito a que me sigas en mi cuenta de tiktok y te espero en mi grupo de facebook que aquí en la cajita de descripción te voy a dejar el link para que te vayas a unir no olvides decir que vas de parte de mi canal para que así te pueda aceptar ya que es un grupo exclusivo de aquí de nuestra comunidad también te invito a que te unas al grupo de copelovers que igual te lo voy a estar dejando aquí en la cajita de descripción para que te vayas a unir este grupo es de mi amiguita mar sweet home así que también te puedes unir a ese grupo no olvides decir que vas también de parte de mi canal y este vídeo se va a comentar con emojis en color verde y amarillo así que dejen muchos emojis en color verde y amarillo y nos vemos en un próximo vídeo las quiero y los quiero muchísimo bye bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video